hola hola saluditos a toda mi gente como estamos aquí en este momento tratando de enviarles pues un canto más por ahí me han estado solicitando cantitos a toda mi gente bonita que que me manda sus mensajes gracias gracias por sus mensajes sus bonitos comentarios bien pues lo prometido es deuda esperando que les guste este hermoso canto he dedicado a nuestra madre maría santísima que nos ve desde el cielo y nos cuida aquí en la tierra a todos bueno pues se llama maría mírame y también les pido el favor que pues lo compartamos a los demás ok dice así María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar y por tus ojos y por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que me quiero quedar madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que me quiero quedar madre mía mírame misericordiosos 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 quiero ir al cielo quiero ir al cielo y quererlo voy a maría mírame maría mírame maría mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que me quiero quedar muy cerca de él que me quiero quedar amén ok ese cantito muy hermoso ayúdenme a compartírselo a alguien más ok gracias una vez más gracias por sus solicitudes que me han estado enviando por su confianza gracias por ver todos mis videos al cual les agradezco porque han enviado ahí muchos comentarios muy bonitos que les ha gustado gracias lo hago con todo corazón para todos ustedes que Dios los bendiga en casa amén adiós